En la vida vienen mil cosas a bordo Con las palabras de ese oído sordo Porque siempre existirá la chismofilia Y lo único que importa es la familia Y esa lucita para todos los envidiosos Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos a los chismosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso y contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos a los celosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso Bien contentoso Yo le voy señorazo Electrocorridos contentoso Lindo, lindo Esta vida no es para que te entristezcas Porque muchos te critican No hagas caso si muy bien o mal le caes por allí a cualquier marido Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos a los chismosos Que le duele que una persona humilde Y ahora viva bien sabroso y contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos a los celosos Que le duele que una persona humilde Y ahora viva bien sabroso y contentoso Y ahora viva bien sabroso que tepra Y ahora viva bien sabroso y contentoso